Sin morir es dormir, la noche de la muerte en paz Quiero que lleguen a mí Voy a quemar el fuego hasta que se consuma Esto que hierve dentro de mí Antes que me malvira la pasión de la taza Voy a dotar mis ansias de ti Voy a dotar mis ansias de ti La brisa de tu piel, tu voz fresca de amor Que consume mi sueño Sin morir es dormir, la noche de la muerte en paz Quiero que lleguen a mí Arráncame la vida Devuélvete la calma A este agitado amor Que te abraza Que besa y tú te rindas Tus labios con locura Feliz 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 Toma Feliz Futur Si la sombra de suel, se cree tu cruz En la noche de la muerte, tú serás mi frasadilla Será tu amor una astilla, pulsando mi recordar Si no te acabo de amar, ya no puedes sentir Ahora yo fui arrepiento, porque el amor fue un error El secreto de este amor es un amor, el silencio Nuestra amor es de fantasía Que cubrió un tiempo barrio No sé si duele así Un cabrillo que basa Del fin, ya que amor se va Que me pregunto, se cogió Ya me quedo a poco tiempo Nuestro amor no tiene fin Amar y suerte y lindas de amor No sé si duele así 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 Si no nos acudimos En la noche de la muerte, nos encontraron Todos nuestros cabrillo Las ganas de sentir Una sola llama, dos n tailbas cuidados El niño abrazo después de mí, ahora propicia de la forma todo, dibujó la íntegra de nuestra pasión, ardiendo el deseo de nuestros almas, y entonces todos seremos de nuevo. Estamos llorando, no digan palabras, si así lo quisimos, hay más que decir. Venga, chico, ya no te abrázame ahora, de pronto la fuerza diviré, llegando a su grito, viviré un grito de mi país. Si morí, es que morí, es que morí. Si morí, es que morí, es que morí, es que morí. Venga, chico, ya no te abrázame ahora, de pronto la fuerza diviré, llegando a su grito, viviré un grito, viviré un grito, viviré un grito. Venga, chico, ya no te abrázame ahora.